Yo, señor Dombron, todo empezó, un día como hoy Ya estoy trucha, vigilando la zona Caigan putos, los mando al hospital en coma Peligro en la zona gángster, gente de prestigio Nos aceptan los errores, tu destino será rumbo al precipicio Yo, yo soy perro grande, lo demuestro en las calles Presta oído, escribe, anota con detalles El rabia es mi talento, el barro es mi aliento Old school, vieja escuela, testamento heredado Las ulas del contrato, te parlo según soldados Si he durado en la calle, los años que he durado ¿Crees que soy pendejo? La pregunta es lo que hago, lo hace el resto ¿Cómo no? No estaba equivocado, quizás no soy perfecto Pero ya perfeccionado Cuesta de la jornada, seguimos posicionados Y aún después de muertos, no, seré humillado y derrotado Hoy no tengo pena, hoy tengo prestigio Yo vengo del barrio, carter es mi oficio Si estoy donde me encuentro, porque Dios así lo quiso Y solo el eterno me mandara al precipicio Get up, stand up, I'm del río, gangstar, la zona del peligro Hoy viene un combo y soy la escoria del terror De tu secto ascendido Un perro labrador Con estilo propio, entrenado por la vida sin rincón Convicto es convicto, adicto censura por doble El tiempo maldito ha hecho pagar mi maldad Doesn't matter, sigo en el movimiento ¿Quién te para cuando demuestras talento? Influencia de la old school, vieja escuela Sobre el primer al más fuerte En todos los combates, soy el que muere peleando Y tú al contraataca, atacaré como si fuera La última batalla, hasta la última gota de sudor Ahora, escucha, mira y calla Hoy no tengo penas, hoy tengo prestigio Yo vengo del barrio, carter es mi oficio Si estoy donde me encuentro, porque Dios así lo quiso Y solo el eterno me mandara al precipicio Hoy no tengo penas, hoy tengo prestigio Yo vengo del barrio, carter es mi oficio Si estoy donde me encuentro, porque Dios así lo quiso Y solo el eterno me mandara al precipicio Ok, welcome to the zone gangster Y solo el eterno nos mandara al precipicio Somos gente, gente de prestigio Y solo el eterno nos mandara al precipicio Alright Yo señor Dombrón, todo acabo Un día acabo Adiós 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 Adiós